Hola que tal amigos de YouTube mi nombre es Ecterino el día de hoy estamos con un nuevo gameplay de Free Fire Y pues el día de hoy tengo un gameplay muy especial el día de hoy voy a traer a mi novia que en realidad ya está aquí Y pues la invité para que jugáramos unas partidas en dúo Este es el video que más me han pedido en mi canal Creo que es el primer video que subí me han pedido que grabe con mi novia Ella se llama Giesimar Hola como están chicos Y pues chicos mi novia y yo vamos a intentar ganar una partida en dúo La pueden seguir a ella en su Instagram que debe estar apareciendo por aquí si quieres lo dices Giesimar ganado Arroba Giesimar ganado Ya saben chicos si quieren la pueden seguir a ella en su Instagram que tiene fotos conmigo Creo que tiene fotos conmigo no estoy seguro Si si tengo mi amor Y pues pido nada más nada menos que 10.000 likes para volver a traer a mi novia y jugar unas partidas en clasificatoria Si tienen que darle like para poder venir otra vez Y si este video llega 15.000 likes Voy a comprarme un set de ropa que sea de chica y de chico Y le compraré uno a ella para que ella pueda jugar conmigo y seamos un dúo épico Si si Ya saben chicos den muchísimos likes a este video para que sea más épico No olvides que hago directo todas las noches así que vamos a darle Ok 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 ya estamos en el juego estoy aquí con mi novia que se llama Giesimar 29 Hola Y le voy a dar listo amor tu puedes darle a iniciar cuando tu quieras Ok ya le voy a iniciar como que no espero que yo lo dijera Ok 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 ya estamos aquí en el avión Estoy aquí en el avión amor donde quieres caer En pic Ok vamos a caer en pic Si ella me dice quiere caer en pic Vamos a caer en pic Vamos a complacerla hoy Vamos a complacerla Este la próxima lo digo yo Ok ok Tírate cuando yo te diga ya Sabes donde es no Si Yo no te dije ya pero bueno gracias por ti Tu me dijiste ya cuando yo te diga Ok Creo que acabamos de comenzar un poco mal Un poquito nomás así que no se preocupen No se preocupen Este vamos a caer aquí Trata de correr si no llegas a la casa roja A la casa roja lo más posible No te des Ok ya necesitas abrir Pero no tenías que darle a abrir Porque todavía no era el momento Ok amor Este yo estoy a punto de caer aquí Caer adentro Ok tenemos uno atrás Tienes uno que te pueden pegar disparos Así que te recomendaría que entraras a la casa Urgente A ver yo conseguí Una pequeña arma Una escarcita Y ok ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí conmigo? Aquí Ok Vamos a buscarte Toma 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 estas armas A ver Ya me estoy agarrando una curita Ok agárralas ahí Tienes que tener la curita Tú me da cualquier cosa Tú me curas y me salvas ¿Esta fue la arma que tú me diste? Si Esta es donde Verdad si ella ya cayó Aquí hay armas Ven agárralas esa mano Porfa Las agarra y te vienes conmigo Me sigues Ok se disparan por allá Uy pendiente Pendiente Aquel Aquel es un pro Aquel tenemos allá un pro A ver que se dispara Pero este es un poco lejos No tengo necesidad de ir a buscarlo Así que vamos Ok me disparan Pero bueno Pero bueno Pero bueno No sé dónde está Me dispararon Pero no sé dónde está Creo que Métete en la casa Ok perfecto Así me gusta Que siempre esté Cubierta Que no te dejes que te den Unos vergazos A ver Porque no soportaría Perderte amor Y ok Vente Vamos a salir Si si Vente Vamos a salir A matar gente Ya estamos listos Para matar gente A ver Entra aquí Entra ahí a la casa Ok se matan Por aquí Vente Sígueme 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 Que los tenemos aquí cerca Los tenemos cerca Julio Los tenemos cerca amor A ver Mira ahí están Uh aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Allá abajo Uy se están Hay mucha gente Prepárate Ayúdame 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 Aquí abajo Si si Se están matando En aquella casa Vamos a entrar En esa casa Mira aquí veo uno La tumbé No Allí está Uh A ver Amor Cúbrete Cúbrete ¿Le está disparando? Sí Pero Se murió Mira aquí tienes uno A la derecha Anda por el de la derecha Amor Ya lo tumbé Ya lo tumbé Aquí abajo amor Ahí cayó Ayúdame No lo veo ¿Están vivos todavía? Sí Sí ¿Cómo vas tú? Ya lo maté Uh Buena Pero bueno Pero bueno Amor Con un solo tiro Buena Eso Voy a lutear A ver que tenía Dale pues lutea todo lo que tú puedas Ay amor Sentí adrenalina Ok Ok ¿Tiene gente? Ay me van a matar Me voy Escóndete Escóndete Corre Creo que ya los vi Están por ahí atrás Sube Sube Quédate allá atrás Que yo voy para allá Ok Estoy aquí Vente para acá Vente para acá Vente Subo Sí sí Sube te agarras un árbol Trata de subir Quitándote el arma Para que no te quite vida ¿Te disparan? Sí ya lo vi Listo Buena ¿Me mataste? Sí 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 Buena amor No hay nadie ¿No hay nadie? Ay no Que adrenalina Lutea lo que puedas pues Ok A ver Uh me dispara Me dispara ¿Dónde? ¿Dónde? Cuidado no te pongas ahí Cúbrete Que allá atrás ¿Dónde? Cúbrete cualquier árbol Aquí está Aquí está Ya lo vi Comienza a dispararle si puede No me está mejando amor Y no sé dónde Ahí está abajo Dale que está Está casi muerto Dale disparale porfa Pero con otra arma Con otra Esa esa Buena Ay no Tentí miedo Pero lo logré Ay amor Me siento Bueno Si juego un poco mal Es porque Tengo en realidad Tiempo que no No juego así muy bien Entonces no Escusas Escusas No le crean No le juegan Juegan todos los días del mundo No le crean No le crean Van a decir que soy Un manco Una manco ¿Cómo se dice? Un manquito Un manquito Que no juego bien A ver Hay de todo amor Hay de todo para que tú Te tengas Pero te recomendaría Que te cures Es lo que quisiera en este momento ¿Te puedes curar por favor? Sí Como mancha capitán Ok vente Dale pues subiamo Subamos Subamos ¿Qué es eso? Mira no sé Mira aquí gente Te disparan Escóndete 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 Si ves que te disparan desde atrás Te escondes En un lugar donde te pueden andar ¿Y dónde estás mi amor? Yo aquí ¿Estamos con gente? Sí Buena ¿Lo mataste? Sí, sí, sí Buena, buena Casi nos matan ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien mi amor Pero no te veo Aquí estoy Aquí estoy contigo Krek Mataron a uno con hable Uy Cuidado Cuidado No te puedes quedar quieta nunca ¿Viste? ¿Y dónde estamos? Aquí contigo ¿Estás viendo mi amor? Mira te muestras aquí ¡Ay! 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 Dispárale, dispárale Pero no lo veo Ahí está amor Dispárale Dale un toque Es tuyo Ahí está Ahí está Dispárale Lo tienes ahí Con la otra arma de larga Con la otra ¿Cuál? Esa, dispárale Ahí lo tienes ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Ahí está, ahí está Bueno Bueno Julio Bueno Julio Nada Me quiero Ah, no, ya estoy Estoy bien, estoy bien Ok, quedan 12 Ah Ay amor ¿Quién se basa con quién? No sé Escucho disparos, ¿verdad? Sí Ah, mira lo que está Aquí está amor Dispárale tú ¿Dónde? Ahí está A la derecha Ahí la derecha Ahí está Dale, disparale Cállale, cae el tiro Que si te escapa yo lo reviento Se escapó Se quiere escapar Se quiere escapar Ah, pero bueno Pero bueno ¿Por dónde vas, tío? Aquí está Amor, se nos quiere escapar Se me escapa Se me escapa, güey Vente con atrás de mí ¿Estás cerca de mí? Sí, estoy súper cerca atrás Ok, no sé qué se hizo el tipo Pero se escapó Ese vuelve Hay otro aquí en el medio Sígueme Uy, te disparo, ¿no? Sí amor, me disparo Vente, métete para acá adentro Métete para acá adentro Cúbrete ¿Qué hice? Usa un lugar para cubrirte Y creo que tienes silenciador Amor, aquí Se quita Amor, cuidado ¿Me tengo una casa? Sí No, pero lo bueno es que O sea, debería de ayudarte Sí, no Es que estás ayudándome Tú los ves y yo los reviento Ok, ¿estás cerca? Sí, sí A ver Bueno Bueno, hay gente en el medio ¿Quieres ir? No Cúrate, cúrate un poco, porfa Cuando te cures, yo voy Listo, ya me cures Ok Hay gente, pero no sé en dónde Sígueme Sígueme, ¿me sigues? Sí, mi amor Prepárate, pues, prepárate Mira que hay gente aquí En el medio Disparale, pues, disparale Disparale, disparale Disparale, disparale Buena Vamos a correr de aquí, ve Vente, salte, salte por aquí Aquí hay otro herido Aquí, vente Corre, corre, sal de ahí Yo me la meteré en esta casa Mira, tiene uno a la derecha ¿Lo mataste? Sí, sí, sí Nos iban a matar ahí A los dos El tipo era bueno Aquí, aquí Ok, ok, ok Me curo Te damos bien, Chocla Te damos bien Vamos a ver si la ganamos Falta poco Tenemos que ganar, amor Y si no ganamos, puede Lo hicimos bien Lo hicimos bien Ok, a ver La zona se cierra aquí mismo No necesitamos ni movernos, amor No? Con estar paseando por aquí Y nos faltan nada más Cuatro personas Ok, aquí Disparale, disparale No, llama, llama, llama No lo veo, no lo veo Disparale, pues No lo veo, amor ¿Cómo que no lo veo? ¿En serio que no lo veo? Uy, me dispara al otro ¿Dónde? Te lo voy a dejar para ti Vente, vente Aquí a la izquierda A la izquierda Ajá, y ahí a fondo En esa piedra Por esa piedra está Bajando Ahí está ¿Lo ves? Cae, la tiro Cae, la tiro Por favor Con la otra arma Con todas las armas Que tenga Amor, ¿por qué no? Amor, me van a matar a mí Lo maté, creo Tenemos uno aquí Por eso Ok, nos queda uno nomás Amor, no tengo ¿Qué no tiene? Casi arma Toma, toma Toma mis SMG Te las doy todas Ahí, agárrala Ajá, ¿y cuál utilizó esta? Esa, recárgala así Esa es la que vas a utilizar En toda ocasión Esa es la mejor Te la recomiendo A ver, nos falta uno nomás ¿Qué? Uno solito Amor, amor Dios mío Te lo voy a dejar para ti sola No, amor Claro Te lo encargo Amor, ¿estás cerca? No, no Yo me voy a ir No, Enrique, no No, Enrique Me van a matar, Enrique Tú puedes Confío en ti Amor, no Creo en ti Amor, yo sé que crees en mí Pero tengo miedo O sea, me puede matar Yo cualquier cosa te cubro Pero yo no te lo voy a disparar ¿Y si eres de esa? De ese Ay, no No tengo miedo Aquí está, aquí está, amor Lo tienes en la derecha ¿En dónde? A la derecha ¿En dónde? Tu derecha Tu derecha Tu derecha es tu derecha ¿Esta? Sí, para allá ¿Cuál más derecha? Para allá Más la derecha Donde lo estoy apuntando yo Anda a caer cerca Y caerle a tiros ¿Dónde? Ahí está, ahí al fondo Búscalo, a la izquierda Mira, ahí viene Ahí viene, amor Me mata ¿En dónde? Ahí está A la izquierda Abajo, abajo Aquí Donde yo apunte Aquí abajo Búscalo por aquí abajo Ayúdame, amor Tienes que ayudarme Porque si no nos va a matar Dale, ahí está abajo Ahí está abajo Ahí le estoy dando unos tiros Ahí está abajo Dale, porfa Dale, güey Dale, dale Buena Ayúdame, lo maté Lo maté, lo maté Ayúdame, lo maté Ayúdame, yo decía ¿Dónde, dónde? Pero es que no lo veía, amor No lo veía Y eso fue todo en el video Dale un buen like Comenta y suscríbete Si eres nuevo Algo que decir, novia mía Ayúdame, me gustó mucho la partida Soy un poco mala Porque tenía tiempo sin jugar Y... Pero ahí intenté cosas Y eso fue todo Nos vemos en el próximo video, chicos ¡Gracias!